Música 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 Edith Febles, una presentadora ejemplar de nuestro pueblo, que defiende los derechos del 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 pueblo, Para francisco Para francisco Para francisco Avancé Que a toda fuerza De la fuerza Y a mi ser No puede vender No puede vender Venga 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 La señora Ana La mamada del montajario de veras A jefa Venga 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 No te quiero atacar Venga 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 ¡Gracias! 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 Tú, André. Esto lo es que estás pagando. Me saco, André. ¿Eh? Trump, 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 Trump. El mundo hace que estrago. ¡Ah! ¡Franc! 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 Este hombre está dando el pedir. Musiker, cuelga el fuego que pagó. ¡Franc! Isabel y Freddy, ven a bailar, que no lo veo bailando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!